Y hablando de Bendita, hoy te preguntaba Beto, vos y tu equipo, ¿dónde se metió el gurú millonario? Ellos, últimamente aparece mucho el gurú millonario en el programa de Beto, y me llegó la info, Beto, el gurú... ¿Cómo desapareció Lorna? Y desapareció Lorna, increíble. El gurú millonario de Bendita está enojado con Bendita. ¿Por cuál? Sí, 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 por eso dio de baja sus redes, porque siente que lo ridiculizan, y estaba buscando la manera de hacer juicio. Son fuentes que tengo, la verdad, tanto este gurú como este que cantaba, bueno, que decía que cantaba Heaven Music, que apareció un chorro muchísimas veces en Bendita, después salió a la calle diciendo que le quería hacer juicio. Pero, mirá, Heaven, vos le tenés que pagar a Bendita por tanto que saliste ahí, porque gracias a ellos morfabas. Bueno, el gurú está escondido, no quiere saber nada, y les cuento, no es tan millonario como parece. Muchas veces uno lo ve en autos, en casas divinas, todo alquilado, gente, un trucho, pero bueno, pobre tipo, ¿vieron? O sea, no es malo, pobre, pero la verdad que se va a equivocar. Si le querés hacer juicio a Bendita, te vas a equivocar, la vas a pifiar, gurú. ¿Ustedes lo vieron al gurú, chicos? No sé quién es. Yo vi un poquito y después vi que le hacían una parodia ayer, lo hacían, pero sí, un chanta. Sí, sí, se lo vio saliendo hablando de un auto. Sí, claro. Sí, cualquier. Autos alquilados, casas alquiladas, da consejos. Bueno, el que hizo popularidad, ahí la tenés, gurú. Te dio mucha prensa, mucha cámara. Bendita, no te enojes ahora con bendita. Dejate de joder, gurú. Y seguí dando tus consejos. La verdad, él daba consejos, pero con una cara de depresivo, que la verdad que mata.